al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial que nos muestra una o varias cámaras en el celular en la vida real un cliente me llama, ya están instaladas las cámaras, ya están funcionando las cámaras, la visualiza bien por el celular y me llama y me indica que una cámara no funciona intenta acceder y no accede, entonces yo estando en la app, en la app en este caso es con la marca DAWA, yo me percato que en HD no funciona, pero si presiono SD que es substring si me funciona, recordemos que en este caso la marca DAWA tiene dos strings, mainstream que es alta calidad y substring que es baja calidad, en baja calidad si me funciona y en alta calidad no me funciona, aquí tengo en HD no me funciona, pero si presiono en SD si veo las cámaras pero en baja calidad, les comparto mi número de mi whatsapp si tienen algún tipo de proyecto que nos quieran involucrar en lo que es instalación de cámaras de seguridad, me pueden escribir, estamos en Guayaquil, Ecuador, el cliente está lejos, yo de forma remota voy a acceder a las cámaras al grabador para ver qué es lo que debe de ser, ya sabemos que en HD no funciona, en SD si funciona, con el Smart PCS que es el CMS que corresponde a la marca DAWA, yo haciendo clic en el segundo botón, si yo le pongo flujo extra que es substring, substring yo tengo mainstream en este caso, DAWA maneja dos strings, string principal y string secundario que viene a ser mainstream o substring, yo si visualizo las cámaras pero a una baja resolución, como yo sé simplemente multiplicando lo que viene a ser con filas por columnas y me dice que la cámara está configurada a 0.08 megapíxeles, o sea viene a ser como una cámara análoga de las antiguas a color, por eso tiene baja calidad, mi objetivo va a ser, se me ocurrió resetear los valores de fábrica, muchas veces hay virus, llamémoslo así, que te modifican los parámetros del grabador o te modifican los parámetros de la cámara, en este caso, yo lo que voy a hacer es restaurar los valores de fábrica de la cámara como primer paso, como yo accedo, es importante indicar que las cámaras económicas, las que vienen en los kits, por lo general no vienen o no traen el software para mejorar la cámara, en este caso, yo lo que hago es irme a PTZ, abro el menú, yo no veo bien, porque recordemos que está como substring, pero para poderle reiniciar los valores de fábrica es la segunda opción, aquí me va a ubicar el puntero, hago con las teclas direccionales, me voy para arriba, me llega aquí y subo un poquito más y ya está, ante las teclas direccionales, yo presiono y yo ya he restaurado los valores de fábrica, es la primera parte, pero si yo intento acceder, me voy a dar cuenta que todavía no puedo ver las cámaras con HD, voy a ingresar al firmware del grabador, ya no al firmware de la cámara, sino al firmware del grabador, me voy a configuración de dispositivo, en configuración de dispositivo, voy a acceder al grabador, aquí tengo las características generales y aquí yo tengo todas las opciones de grabador, sistema, almacenamiento, invento, red, me va a interesarme para reiniciar, reiniciar también el grabador, para que el grabador también coja los parámetros actuales de la cámara recién reseteada, hago clic en este list box y me sale automantenimiento, en automantenimiento, me voy a ir donde dice automantenimiento y voy a reiniciar, entonces, primer paso lo que hice fue poner los valores de fábrica de la cámara, estoy reiniciando el grabador, le pongo guardar, le pongo reiniciar y él va a ingresar, haciendo un pequeño resumen, tengo mi app, no me carga una o varias cámaras, me percato que si me funciona en SD, en Substream, pero no en Mainstream, que es lo que hemos hecho de forma remota, ingresado a través del SmartPCS, que ya tengo configurada la cámara y ingresando es al firmware de la cámara, le pongo los valores predeterminados, segundo paso ingresé fue al grabador y lo que hago es reiniciarlo y de esta forma ya me está funcionando me del celular, del equipo móvil, espero que te haya gustado, es un pequeño tips muy importante, porque puedes tener este tipo de inconveniente, si te gustó el vídeo, nosotros hacemos el esfuerzo de la mayoría de la semana subir un vídeo o varios vídeos a la semana, saludos desde Guayaquil, Ecuador.